Inconvenientemente, digo yo, porque la verdad que hacer predicciones en febrero de lo que va a estar pasando en agosto en un país en el medio de la pandemia, y a eso se le suman las tapas de algunos matutinos porteños que además decían que a esta altura, que este año, no a esta altura, que este año solo se iban a vacunar los mayores de 60 y aquellas personas menores de 60 no iban a tener vacuna. Bueno, me parece que eso ya quedó totalmente desmentido por la realidad, como mostraba recién Leticia. Pero bueno, montándose a esas olas de desánimo permanente, de poner palos en la rueda permanentemente, esta persona tuiteó lo siguiente, pensar que en agosto va a haber un aluvión de vacunas y vacunación masiva es el siguiente error. En agosto vamos a estar con hospitales llenos de pacientes y volviendo a preguntarnos por qué. Guarden este Twitter, yo lo guardé.